¡Hay tanto para ver! ¡Vamos a aprender con Blippi! ¡Hola! ¡Hey! ¡Soy yo, Blippi! ¡Y miren dónde estamos! ¡Wow! ¡Sí! ¡Hoy estamos en Moonlight Rollerway en Glendale, California! ¡Woohoo! ¡Este es un lugar donde podrán patinar! ¡Woohoo! ¡Sí! ¿Alguna vez han patinado? ¡Ja, ja! ¡Es muy divertido! Pero primero, tengo que presentarles a alguien muy importante y especial también. ¡Es Mika! ¡Y es mi mejor amiga! ¡Hey, Blippi! ¡Wow! ¡Hola a todos! ¡Soy Mika! ¡Sí! ¡Mika es mi mejor amiga! ¡Oh, Blippi! ¡Tú eres mi mejor amigo! ¡Oh, Mika! ¡Tú eres mi mejor amiga! ¡Hey, Mika! ¿Quieres saber qué vamos a hacer hoy? ¡Sí! ¡Mira eso! ¡Moonlight Rollerway! ¡Eso significa que vamos a patinar! ¡Sí! ¡Así es! ¿Has patinado alguna vez? ¡Sí! ¡Es un poco difícil! ¡Tienes que tener muy buen equilibrio! ¡Sí, claro! ¡Apuesto a que lo vas a hacer muy bien! ¡Bueno, ya veremos! ¡Yo sé que tú lo harás muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Sí, vamos! ¡Estoy tan emocionada! ¡Vamos! ¡Oh, mira este lugar, Mika! ¡Sí! ¡Es fabuloso! ¡Sí, lo es! ¡Wow! ¡Wow! ¡Y mira la alfombra! ¡Es tan colorida! ¡Sí! ¡Me encantan estos colores! ¡Es tan divertido! ¡Sí, lo es! ¡Wow! ¡Mira esto! ¡La pista de patinaje! ¡Sí! ¡Es muy, muy grande! ¡Y mira el suelo! ¡También es de colores! ¡Sí! ¡Oh! ¡Y miren esa bola de ahí! ¡Una bola de discoteca! ¡Sí! ¡Es como si fuera una fiesta! ¡Uh! 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 ¿Y de qué está hecho el suelo, Mika? Los pisos de las pistas de patinaje están hechos de madera y son muy, muy suaves! ¡Sí! ¡Como las pistas de hielo! ¡Es verdad! ¡Wow! ¿Saben la diferencia entre los patines de hielo y los patines de ruedas? ¡Sí! ¡Un patín de hielo tiene una cuchilla y los patines de ruedas tienen cuatro ruedas! ¡Dos adelante y dos atrás! ¡Sí! ¡Tienes razón, Mika! ¡Sí! ¡Ey! ¿Te parece si vamos a ponernos los patines? ¡Sí! ¡No puedo esperar! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mira todos estos patines! ¡Wow! ¡Hay tantos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hola! 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 ¿Cómo te llamas? Soy Pedro. ¿Y estás? ¡Hola! Soy Mika. Y yo soy Blippi. Gusto en conocerlos. ¡Encantada de conocerte! ¿Qué estás haciendo? Estoy desinfectando los patines. ¡Wow! ¿Desinfectando? ¿Puedo ver? ¡Claro que sí! ¡Wow! ¡Miren! ¡Desinfectante! ¡Wow! Así quitamos todos los gérmenes de los patines y los mantenemos muy limpios. ¡Sí! ¡De esta manera no se vuelven apestosos! ¡Aquí tienes, Pedro! ¡Gracias! ¡Wow! ¡Oye! ¡Realmente queremos ir a patinar! ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Primero tenemos que averiguar qué talla de patín son. ¡Wow! ¡Oh! ¿Saben su número de zapato? ¡Wow! ¡Ey! ¡Ey! ¿Tienen tallas grandes y tallas pequeñas? ¿O qué talla tienen? Tenemos desde tallas pequeñas. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Hasta tallas muy grandes! ¡Wow! ¡Wow! ¡Miren esto! ¡Este es muy pequeño! ¡Sí! ¡Y este es muy grande! ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué genial! ¿Cuál es el tamaño más grande que tienes, Pedro? Este es el más grande. Es un 16. ¡Wow! ¡Hasta 16! ¡Ese es un número muy grande! ¡Sí! ¿Quieren contar hasta 16 con nosotros? ¡Gracias! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Once! ¡Doce! ¡Trece! ¡Catorce! ¡Quince! ¡16! ¡Señor! ¡Wow! ¡Wow! Tengo estos para ti, Mica. ¡Gracias! Y estos son para ti, Blipi. ¡Wow! ¡Muchas gracias, Pedro! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¿Deberíamos ponernos los patines? ¡Sí! ¡No puedo esperar! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Esto va a ser muy divertido, Mica! ¡Sí! ¡Estoy muy emocionada, Blipi! ¡Sí! ¡Mira estos bonitos patines! ¡Wow! ¡Y hay muchas cosas en este patín! ¡Sí! ¡Oh, mira! ¡Las ruedas! ¡Wow! ¡Contémoslas juntos! ¡Ok! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Wow! ¡Cuatro ruedas! ¡Qué bien! ¿Y qué es esto de adelante? ¡Oh! ¡Esto es el freno! ¡Y nos ayuda a frenar para poder parar! ¡Wow! ¡Genial! ¡Oh! ¡Y miren esto! ¡Parece que tenemos cordones de color marrón! ¡Ajá! ¡Así podemos ajustarlo y asegurarlo al pie para que nos salga volando! ¡Sí! ¡Bonito apretado! ¡Wow! ¡Y miren! ¡Parece un zapato! ¡Pero no se llama zapato! ¡Sí! ¡Se llama bota! ¡Sí! ¡Wow! ¡Pero antes de salir a patinar, debemos ponernos el equipo de seguridad! ¡Sí! ¡Equipo de seguridad! ¡Wow! ¡Sí! ¿Qué tenemos, Flippy? ¡Oh! ¡Veamos! ¡Tenemos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Yo también tengo eso! ¿Iguales? ¡Sí! ¡Sí! ¡Muñequeras! ¡Sí! Se las ponen en las muñecas y así se mantienen muy seguras. ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! ¿Qué más tienes? ¡También tengo unas coderas! ¡Wow! ¡Sí! Van aquí en tu codo. Todas estas cosas las protegerán en caso de caídas. ¡Sí! ¡Oh! Y estas se parecen a las coderas, pero son más grandes. ¡Sí! ¡Estas son para las rodillas! ¡Sí! ¡Así sus rodillas estarán bien protegidas! ¡Wow! ¡Oh! ¡Uh! Último, pero no menos importante. ¡Cascos! ¡Sí! ¡El mío es de color azul! ¡Uno de mis dos colores favoritos! Yo tengo todo tipo de colores aquí. Azul, rosa y naranja. ¡Tu otro color favorito! ¡Oh! ¡Milka! ¡Tienes razón! Bueno, ¿qué te parece si nos preparamos para poder patinar? ¡Sí! ¡No puedo esperar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ahora que ya tenemos los patines y los cascos! ¡Sí! ¡Nos faltan las... ¡Rodilleras! ¡Ja, ja, ja! ¡Uh! ¡Hacen juego con mi casco! ¡Uh! ¡Sí! ¡Es cierto! ¡Genial! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡A esto le llamo seguridad! ¡Sí! ¡Así es! ¡La seguridad es súper divertida! ¡Ja, ja! ¡Muy bien! ¡Ahora tenemos nuestro equipo de seguridad! ¡Es hora de patinar! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! 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 ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¡Oh! ¡Ok! ¡Wow! ¡Es muy resbaladizo! ¡Wow! ¡Esto es difícil! ¡Aquí voy! ¡Wow! ¡Oh! ¡Resbaladizo! ¡Wow! ¡Casi me caigo! ¡Está muy resbaloso! ¡Sí! ¡Lo está! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tenemos que trabajar en nuestro equilibrio! ¡Oh, no! ¡No puedo parar! ¡Wow! ¡Cuidado! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien, Mika! ¡Wow! ¡Qué bueno que estás usando casco! ¡Sí! ¡Lo sé! Bueno, todo este equipo de seguridad nos ayuda a estar seguros. ¡Sí! ¡Wow! ¡Y hace que sea menos aterrador si uno se llega a caer! ¡Sí! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja! ¡Wow! ¡Esto es grandioso! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué pasó, Mika? ¡Me caí! ¿Estás bien? ¡Sí! ¿Necesitas ayuda? ¡Oh, claro! ¡Gracias! ¡Ok! ¡Wow! 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 ¡Ja, ja, ja! 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 Esto en verdad es muy difícil, ¿no? ¡Sí! Es bastante complicado tratar de mantener el equilibrio. ¡Sí, lo es! ¡Wow! ¡Wow! ¡Oh! ¡Ven eso! ¡Wow! ¡Wow! ¡Es muy, muy bueno! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Hola, chicos! ¿Cómo están? ¡Muy bien! ¿Cómo estés? ¡Cómo te llamas? ¡De maravilla! Yo soy el entrenador JC aquí en Moonlight Rollerway. ¡Wow! Y me gustaría enseñarles a los dos a patinar mejor. ¡Wow! ¡Eres un entrenador! ¡Eso significa que debes saber mucho sobre patinaje! ¡Solo un poco! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero empecemos. Lo que me gustaría hacer primero es enseñarles. ¿Ven cómo pierden el equilibrio? ¡Sí! Nosotros queremos que se pongan en posición T. Así que primero van a rodar su patín hacia atrás, forman una T y miren, ya podrán ponerse muy bien de pie. ¡Oh! Y mantener el equilibrio. Así de simple, ¿lo ven? ¡Sí! Y me di cuenta de que tú te acabas de caer. Así que vamos a ver si podemos superar eso. Vamos a repasar una caída de práctica y volver a levantarnos. ¿Vamos a practicar las caídas? ¡Sí! ¡Ok! Aunque no lo creas, vamos a sentarnos. Ok. Vamos a bajar así, de esta manera. Ok. Y lo primero que hay que hacer siempre que se está en el suelo es levantar las manos del suelo para que nadie pueda lastimarlas. ¡Oh! Y ahora las manos en las piernas. Ok. Y luego vamos a ponernos de rodillas. Así que nos apoyamos sobre las dos rodillas. Ok. Y luego vamos a levantar una rodilla. Vamos a tomar las dos manos, ponerlas en esa rodilla y vamos a mirar hacia arriba porque vamos a subir. Vamos a apoyarnos para levantarnos. Y miren, vamos a volver a esa posición de T que acabamos de practicar. ¡Wow! Ahora acá puedes levantarte por tu cuenta si te caes de nuevo. ¡Sí! Gracias por enseñarnos eso. No hay problema. Es un placer. Así que ahora, ¿pueden decir uno, dos, tres, a rodar? ¡Sí! ¡Uno, dos, tres, a rodar! ¡Genial! Eso significa que ya pueden patinar. Ok. Entonces vamos a poner en acción todas esas palabras que acaban de decir. Ok. Vamos a empezar con la posición T y la vamos a convertir en una letra V. Una V. Y al poner una letra V en sus patines, ¿ven cómo se tocan las ruedas traseras? ¿Sí? Sí. Vamos a poner las manos al frente, mantenemos las rodillas dobladas, tengamos las manos rectas y la cabeza levantada. Ok. Y vamos a ir uno, dos, tres, a rodar. Ok. Muy bien. Y hagamos eso juntos. Bien. ¿Listos? Sí. ¡Uno, dos, tres, a rodar! ¡Wow! ¿Ven? Y si pierden el control, ¿cuál es la letra a la que debemos regresar? La T. ¡Oh! ¿La letra? ¡La T! ¡Wow! Esa será su letra favorita al día de hoy. ¡Ja, ja, ja! Ok. Desde la T volvemos a la V y vamos a intentar rodar un poco más esta vez. Muy bien. ¿Listos? ¡Uno, dos, tres, a rodar! ¡Ja, ja, ja! Y vamos a continuar, pero esta vez vamos a tratar de levantar el talón. Ok. Y así conseguir frenar con la punta del pie. ¡Wow! ¡Eso fue genial! Acabamos de parar con la punta del pie. En verdad nos detuvimos. Hacemos una parada y ahora regresamos a nuestra T. ¡A la T! ¡Nuestra letra favorita! ¡Sí! Y ahora vamos a ir hacia allá con la letra V y continuar la marcha sin olvidar nuestras manos al frente. ¡Wow! ¡Uno, dos, tres! ¡A rodar! ¡Wow! 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 ¡Mírenlo bien que están patinando ahora! ¡Wow! ¡Yo no tengo miedo! ¡Sí! ¡Nos estamos volviendo muy buenos, ¿no, Mika? ¡Sí! ¡Me siento mucho mejor al patinar ahora! ¡Wow! ¡Gran trabajo, chicos! ¡Y están patinando con seguridad! ¡Sí! ¡Wow! ¡Mírennos! ¿Ahora te mostramos lo que aprendimos? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ustedes sigan y disfruten de patinar! ¡Oh, gracias! ¡Muy bien! ¡Buen trabajo! ¡Gracias, entrenador! ¡Sí! ¡Uno, dos, tres! ¡A rodar! ¡Sí! 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 ¡Wow! ¡Puedo abrir y cerrar y abrir y cerrar! ¡Me encanta patinar! ¡Wow! ¡Esto es impresionante! ¡Nos volvimos buenos después de estas lecciones! ¡Woohoo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto es increíble! ¡Woohoo! ¡Buen trabajo, Blippi! ¡Wow! ¡Tú también, Mika! ¡Vas muy rápido! ¡Sí! ¡Tú también! ¡Ah, sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Esto es tan genial! ¡Es como si estuviera volando, pero con ruedas! ¡Oh, oh, oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Eso fue increíble! ¡Esto fue muy divertido! ¡Sí! ¡Ey, Pedro! ¡Gracias por prestarnos estos increíbles patines! ¡Sí! ¡No fue nada! ¡Ja, ja! ¡Sí! ¡Fue muy divertido! ¡Y Mika lo hizo muy bien! ¡Su equilibrio es genial! ¡Oh, gracias, Blippi! ¡Tú también lo hiciste muy bien! ¡Qué día divertido! ¡Ja, ja, ja! Bueno, este es el final de este video, pero si quieren ver más de mis videos, lo único que tienen que hacer es buscar mi nombre. ¿Me ayudan a deletrearlo? ¡Sí! ¡Sí! B-L-I-P-P-I ¡Blippi! ¡Muy bien! ¡Esperen! ¡Mika! ¿Cómo se deletrea tu nombre? ¡Oh! ¡Se los diré! Es M-E-E-K-A-H ¡Wow! ¡Mika! ¡Wow, Mika! ¡Ey! ¿Por qué no hacemos más salidas divertidas juntos? ¡Sí! ¡Me encantaría, Blippi! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Nos vemos! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!